Más de dos semanas llevan las familias del campamento Cumbres de Plasillas sin Luz, motivo por el cual se han manifestado para poder contar con un nuevo empalme eléctrico, que dé abasto para las cientos de familias que han quedado sin luz. La dirigente del campamento, Miriam Mesa, comenta que dicha autorización debería provenir desde el municipio de San Antonio. También se han reunido otros dirigentes, no he ido yo, a esas conversaciones con Chilquinta, en las cuales ellos solamente nos piden la construcción de un empalme. Afuera del predio donde nosotros ocupamos, y esta construcción de empalme, autorización para el empalme y la reconexión del transformador que nosotros utilizábamos, solamente la puede gestionar la alcaldía, porque ellos tienen la facultad para hacerlo. Dicha petición no se estaría concretando, ya que desde el municipio estarían solicitando un resguardo jurídico desde la delegación presidencial para concretar dicha necesidad. Petición que desde la delegación señalarían no estar facultados para lo que piden desde el municipio, ya que el empalme, al instalarse en un bien de uso público, sería solo responsabilidad del municipio. Lo que ellos dicen a través de Cristian Lagos, que es el vocero que tiene la alcaldesa, que no ha ido ella nunca a las reuniones, ha ido él, es que ellos piden un resguardo contra las posibles demandas que ellos pudiesen recibir por parte del dueño del predio, si ellos llegasen a autorizar esta instalación de un empalme. ¿Un resguardo de quién? Un resguardo jurídico y un resguardo del Estado. Ellos piden que se haga responsable acá el Ministerio de la Vivienda y delegación presidencial. Y además pide que, o sea Servio, o sea la delegada presidencial, quienes autoricen ese empalme. La dirigente señala que están comprometidos a firmar algún acuerdo que permita regularizar su situación y pagar la electricidad que consumirían con la instalación de un nuevo empalme, documento del cual ya no se estaría considerando desde la alcaldía. Están tan preocupados de los pobladores que puedan demandar, como los dirigentes, que están dispuestos, y estamos dispuestos a firmar un compromiso de pago, que ahora la municipalidad no quiere firmarnos nada, no quiere autorizarnos nada, por miedo a las demandas que podamos tener. Pero ¿quién se preocupa de las muertes que puedan suceder? Hace días atrás tenemos un vecino que tiene una hija que está en silla de ruedas, mostrada, y se le dio vuelta la vela. Si hubiese habido otra muerte más que lamentar, ¿quién se hace responsable de eso? El martes 20 de junio, las personas del campamento se habían manifestado también en el municipio. Para presionar a que concreten los acuerdos, en dicha oportunidad, desde Gabinete nos enviaron el siguiente comunicado. La semana pasada, el municipio ofició a la delegación provincial, requiriendo que informara sobre las gestiones realizadas en el marco del plan de emergencia habitacional. En particular, respecto a los campamentos incorporados a su registro, hoy martes, el director de Servio requirió formalmente la autorización para la instalación eléctrica en vía nacional de uso público. El municipio autorizó la solicitud del Servio, la cual finalmente será presentada por Servio a Chilquinta para que realice el empalme eléctrico. Comunicado que para la dirigente no responde al trámite que en verdad necesitan, ya que sería el municipio quien debería realizar la gestión directamente con Chilquinta. El oficio lo único que dice es que ella autoriza a Servio a instalar el empalme, ella autoriza a la delegación a instalar la luz, a pedir a Chilquinta que instale la luz, y a Chilquinta desde Valparaíso le han rechazado dos veces esas cartas porque ellos saben en Chilquinta que la única que tiene la potestad para autorizar es la municipalidad por ser un bien de uso público, una calle que está en un bien de uso público. Mientras las personas se manifestaban en el frontis del municipio, nos acercamos a funcionarios municipales y de gabinete para contar con su versión de los hechos o con una respuesta ante la denuncia de las personas, pero desistieron referirse al caso. Del mismo modo nos contactamos con comunicaciones, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos una respuesta.